ELENA 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 Abre la puerta. Soy el general Buendía. Necesito seguir copiando. ¡Escondite! ¡No, Oriana! Anda, contacte a tu habitación. Con esto, por favor, una de las cartas era... para el general Buendía. ¡Devuélvalas o nos van a tapar a todos! ¡Elena! Nuestro objetivo es lograr que la misión se concrete. No debo facilitar el escape del profesor. ¡Combra la puerta! Si vas a abandonarme, por lo menos denme la posibilidad de salvarme. ¡Devuélva las cartas! Muy bien. Pero para eso los sellos deben estar intactos. Y eso requiere tiempo. ¡Vaya al saguán! ¡O detenga al general! ¿Por qué se demora tanto en abrir, señorita? Buenas noches, general. ¿Dónde está el teniente Barraza? Puedo exigir de su caballerosidad que me permita hablarle unos segundos. ¿Qué desea? Alejémonos de la puerta, por favor. Permítame. General, estoy en un compromiso terrible. Después me dirá usted lo que necesita, señorita, y la complaceré si puedo. Pero ahora quiero saber del teniente Barraza. Es de él, justamente, de quien deseo hablarle. ¿Qué está pasando? Me ha puesto en una situación muy incómoda. Llegó hace media hora a mi casa. Borracho. Completamente borracho. Para evitar un escándalo, le permití entrar, pese a que estoy sola en casa. Pero no pude evitar que siguiera tomando. Verá, general. Él ha estado viniendo con frecuencia a mi casa. Y él sabe que en un mueble del salón guardo licores. ¿Dónde está? Ahora está dormido. Totalmente borracho. Ha dicho en mi presencia cosas indecentes. Yo pienso que ha estado con mujeres del puerto. No, señorita. Venía de Lima. Permítame. Yo la abriré. General, venga. Conmigo. Ahí lo tienes, general. Le hago que lo haga sacar de mi casa sin que se dé cuenta al vecindario. Comprenda el riesgo y corre mi prestigio. Menos mal que este... irresponsable trajo el despacho que yo esperaba. Señorita del CRK, le presento mis disculpas por la conducta de este oficial. Le aseguro que recibiré el castigo que merece. ¡Dos hombres aquí! Una vez más, le presento mis disculpas a nombre de la oficialidad y espero que no nos retire usted. su amable acogida. Esta casa seguirá siendo suya. Y yo, tu servidora. Entonces, me tomaré la libertad de volver mañana para ver si se le ha pasado el enojo por el lamentable incidente de esta noche. Será para mí un placer. Buenas noches, general. Buenas noches. Encantadora amiga. Buenas noches. Buenas noches, buscaba un saludo suyo. ¡Vamos fuera! ¡T-T-Teniente! Son los uniformes negros. Ese es el nieto de Luzar de la Muerte, Manuel Rodríguez. Y su ordenanza a costa. Son re bravos. ¿Vienen hacia acá? Aparecen cuando quieren. Son los cazadores del desierto. ¡Atención! Capitán Rodríguez, Teniente Arce. Soy la avanzada del coronel Sotomayor. Teniente. Al este, hay fuerzas bolivianas. Hay dos exploradores. Vamos a ir a capturarlos. ¿Necesitan ayuda? ¡Eso lo hacíamos solos! ¡Vamos! ¡Vamos! Los textos que alcanzaron a copiar nuestros agentes nos confirman de una sospecha que teníamos hace mucho tiempo, señores. La Alianza Perú-Boliviana es un hecho desde 1873. Es la única vía que tiene el Perú de hacerse de la riqueza económica que genera el salitrio. Menos mal que Argentina aún no acepta la propuesta hecha por Bolivia y Perú. Si el pueblo se entera de este pacto, la guerra va a ser absolutamente inevitable. ¡Diario! 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 ¡Guerra! ¡Bolivia contra Chile! ¡Bolivia contra Chile! Ayer, yo decía que debíamos prevenirlo. ¡Pero hoy, nos estoy llamando a la acción! ¡Bolivianos atacarán por el lobo! ¡Y por la línea del lobo! ¡Unámonos todos en torno a un gran regimiento! Se están formando regimientos en todo el país. ¡Y este regimiento llevará el nombre de nuestra provincia, a Concagua! Con centenares de regimientos. ¡A él prestaremos nuestros brazos! ¡A él entregaremos nuestra sangre! ¡Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos míos, al nombre de Dios! ¿Estaban espiando nuestros movimientos? Si no hablan, serán fusilados. Yo no soy espía. Soy el teniente Roberto Jurado, hijo del coronel Jurado. Soy explorador. ¿Cuántos hombres son? ¡Contenta! ¡134 hombres, señor! ¿No creen que es mejor rendirse? Somos muchos más que ustedes. ¡Bolivianos, no se rinden! ¿Cuáles son las condiciones de los puentes? Todos destruidos, señor. Opiniones. Mi ordenanza y yo podemos avanzar hacia Calama. Ahí confirmaremos lo que dicen. La guada, señor. Una última cosa, mi coronel. Vaya directamente hacia Calama. La guada de Limón Verde, señor. Tiene todos los pozos secos. Bien, capitán. Proceda a avanzar. Mayor Vargas. Si los prisioneros intentan huir, fusílenlos. Ahí van los defensores de Calama. Al otro lado del río. Así es, mi capi. No saben nada con las chichitas que saben a curarse. Logramos salir del Callao. Pasamos por Arica y recibimos orden de Ira y Quique. Allá habrían chilenos que nos apoyarían. Eso pensábamos. Estos son chilenos que huyen de Quique. Hacían la guerra. ¿Como Narica? ¡Chola de mierda! ¡Chola de mierda! No se deje llevar por los sentimientos, Leonora. Chusto, Velo. ¡Adestados para los sentimientos! . Hay barcos chilenos en la bahía. ¡Hay barcos chilenos en la bahía! ¡Vamos! Los bolivianos deben estar escondidos en Las Chilcas. ¿A qué lo atacamos, mi coronel? Ahora, por el vado de Topate y también por el de Guaita. Ahora también. A las cinco atacamos. Ahí están. Su Excelencia, don Rafael Sotomayor. Rafael. El presidente. Bueno, a verte. Ay, me dijeron que era urgente. ¿Qué puedo ser de él? Quiero tener ante la escuadra y el ejército una persona que sea capaz de representar fielmente mi pensamiento y el del gobierno. Y creo que la persona adecuada para ocupar este cargo que es de vital importancia para el país y por lo demás eres tú. ¡Ah! El gobierno piensa que tú eres la persona indicada Para representarlo Ante las fuerzas armadas en campaña ¿Podría significar la ruina de mi familia? ¿Son los asuntos personales? ¿Más importantes que lo que nos pide la patria? ¡Quítanse bolivianos! ¡Que se rinda tu abuela, carajo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya necesita un hombre que sea inteligente, prudente, pero que al mismo tiempo sea un hombre de acción para que sea mi secretario. En la patria, los hombres más capaces se juntaban para defender al país en esta guerra que recién comenzaba. Arturo Prat era uno de ellos. El señor intendente lo mandó a llamar para pedirle que me acompañe como secretario en una comisión de confianza con la que me ha honrado el gobierno. Pero la misión de secretario que me ofrece es más propia de un hombre de pluma que de un marino. Y si bien es cierto, soy abogado, mis intereses están... Sabemos que se desespera anclado en tierra. Por lo tanto, si me acompaña... Seríamos muy desafortunados si no participamos de todos los peligros y glorias de nuestra escuadra. Señor, con mucho gusto acepto ser su secretario. Bien, me alegro. Despídase de su esposa e hijos. Partimos mañana al amanecer. Almirante Williams. Al menos estará de acuerdo con el gobierno en que en estos momentos lo mejor que podemos hacer es atacar el Callao. No, señor Sotomayor. Ruego a usted que informe a nuestro gobierno que la escuadra zarpará mañana al anochecer a bloquear Iquique. Y no atacar a la escuadra Perón en el Callao, como usted menciona. Buenas noches. Y le deseo que se recupere del viaje que he tenido. Veo que ya conoció a Williams. Llegó esto para usted. Declaración de guerra al Perú. Embajadores se retiran mañana. Proceda como en campaña. Prat. Envíe el siguiente telegrama al presidente. Escuadra. Zarpará Iquique. No Callao. Punto. Iquique, 5.000 hombres. 300 caballerías. Partida será mañana en la noche. Punto. ¡Diario! 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 ¡Guerra! ¡Guerra con Perú! ¡Guerra con Bolivia! En virtud de la facultad que me confiere el número 18 de la Constitución del Estado y la ley, he acordado y decretado. El gobierno de Chile declara la guerra a los gobiernos de Perú y Bolivia. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está. ¿Quién llama? Abra, somos amigos. Yo no tengo amigos en este pueblo. Somos de fuera. Busco al Cira Carrasco. ¿Vive aquí? ¿Quién la busco? Roberto Rodríguez. Acuérdese de Antofagasta. ¿Quién es esta mujer que lo acompaña? Es chilena como nosotros, doña El Cira. Pase, pase. ¿Cuántos chilenos quedan en Iquitos, señora? Eso no se puede saber. Yo creo que nos quedan más de 200. Usted no se imagina cómo nos han tratado. Eso no va a durar mucho tiempo más. Ay, ¿no? ¿Los chilenos van a venir a rescatarnos, acaso? Bueno. Por lo menos tenemos mate. Va a pasar el frío de la camanchaca, ¿no es cierto? ¿Por qué se vino de Antofagasta, señora? ¿Tenía un muy buen hostal allá? Sí, por usted bien lo dice. Tenía. Pero en el hostal vivían cuatro mineros. Cuatro mineros que se enredaron en la Liga de la Patria. Y usted sabe lo que pasó, ¿y quiénes son? ¿Cómo olvidarlo? Están hablando de la Liga de la Patria en Bolivia, ¿verdad? Ese grupo de chilenos que trató de armar una revolución en Antofagasta, el 76. Sí. Y que solo sirvió para que murieran seis chilenos acribillados. Y un grupo quedó herido. Pero nunca se supo de ellos. De los heridos no murió ninguno. Fueron recogidos una vez que se fueron los hundados. ¿Recogidos, dicen? Lo sé porque yo mismo estuve ahí. Fui uno de los fundadores de la Liga. Todo este tiempo ahí, ¿usted podía darme toda esa información? ¿De qué? De mi novio. Alberto Cobo. Alberto Cobo, su novio. Alberto está vivo. ¿Está vivo? Sí. Yo mismo llevé a recogerlo y a sanarle las heridas a la cabeza. No está bien, yo sabía. Después lo llevé a Placilla, a Carmen Alto y a la sierra de San Pedro de Atacama. Lo dejé ahí con una india, después no volví a saber de él. ¿Y si él estaba vivo? ¿Por qué no se comunicó conmigo? Porque es hombre. Tranquila. Tranquila, mi niña, está bien. Venga, venga. Está... Está bien. Y yo... Tranquila. Tranquila. Rafael, está escrito. Viene San Felipe. Está bien, participó en la batalla de Calama y viene San Felipe. Se sale del ejército. No, viene solamente a visitarme y vuelvo al norte. Ando a releer esa carta del jardín, hermanita. Sí, claro. Permiso. No vas a enrolarte, Alberto. Me enrolaré como soldado líder en el Aconcagua. Está bien. Está bien. ¿Quién llama? Soy yo, Roberto. No lo siguieron, ¿no es cierto? Un parlamentario de la escuadra está hablando de las autoridades bolivianas. Y ahora sí que me está gustando esta cuestión. ¿Vienen soldados? La idea de encontrarme con Alberto entre los soldados chilenos me llenaba de ansiedad. Pero era Prat el chileno que había bajado a tierra para lamentar. Tal vez La Paz aún tenía una oportunidad. Tres mil soldados peruanos vienen de Kika mandando un general. Y desde el puerto del Callao zarparon transporte talismán y chalaco. ¿Qué va a hacer usted? Voy a avisarle a Arturo Prat y el parlamentario de la escuadra chilena antes de que vuelva a su bote. ¿Y yo? Usted cuidará. Hasta que yo vuelva. ¡Roberto! En cuanto llegue don Roberto se va. Bueno, se va cuando encuentre en algún lugar seguro donde quedarse. Prat recibió el mensaje que avisaba de los tres mil soldados que venían a reforzar la ciudad. Los pasos de las tropas se podían escuchar desde todos los rincones de Kika. La guerra, en su forma más cruenta, se acercaba rápidamente. Prat me enviará una respuesta seguramente. ¿Y no lo vieron? ¿Te aseguro que no lo siguieron? Es probable. Son los riegos el... ¡No! ¡Mío! ¡Tranquilo, por favor! ¡Tranquilos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Están todos detenidos! ¿Qué es lo que hemos hecho? ¡Silencio, chola! ¡Vamos, vamos! ¡Andando! ¡Ay, ya, por favor! Tráiga a los detenidos. Eso es imposible, señor. El hombre se escapó anoche. ¿Cómo ha permitido usted que se escape un prisionero de esa naturaleza? En la cárcel de este pueblo basta con desmontar una tabla para escapar. Pero se ha puesto doble vigilancia en las calles y en la bahía. Está bien. Traiga entonces a una de las mujeres. ¿Cómo se llama? Zulema Díaz de Arellano. Sus documentos los tiene su señoría en el escritorio. Señor general. La prisionera. Zulema Díaz de Arellano. Retínese. General, buen día. Elena, ¿qué hace usted aquí? ¿Bajo un nombre falso? Elena. Necesito que se explique usted con absoluta claridad. Sí. ¿No tiene nada que decirme? Discúlpeme, general, si el asombro de encontrarlo aquí me ha paralizado. Es que... General. Pensé que no lo iba a ver nunca más. ¿Qué hace usted de mi Quique bajo un nombre que no es el suyo? Yo puedo explicarle perfectamente. ¿Qué? Estoy esperando. General. Discúlpeme, es que... Entiéndame... Es demasiado el contraste de haberlo conocido en otras circunstancias y que ahora me trate usted con la aspereza de un desconocido. Por favor, entienda usted que ahora soy el jefe militar de la zona y las circunstancias en que las vuelvo a encontrar son sumamente sospechosas. Elena, desapareció usted del callado sin ninguna explicación y ahora me la encuentro aquí, acompañada de dos extranjeros sospechosos y con un hombre que no es el suyo. ¿Qué hace usted en Quique? Vine a ver a una parienta, pero no la encontré. Huyó por temor a la guerra. ¿Por eso desapareció usted del callado? Sí, es que... supe que se iba a declarar la guerra y... ¿Cómo lo supo? ¿Por quién lo supo? Por el teniente Barraza. Ah. El teniente Barraza. ¿Y ese lunar? ¿Y el nombre falso? ¿Por miedo, general? ¿Miedo? ¿A qué? ¿A quiénes? A ustedes, los peruanos. ¿Miedo a los peruanos? ¿Todavía no se da cuenta? ¿No se da cuenta? Soy chilena. ¿Chilena? Entiende ahora por qué tenía miedo. Cuando supe que se iba a declarar la guerra, tuve que salir del callado y... Pude ver la suerte que corría a mis compatriotas. Ustedes saben que lo sacan de sus casas. Por eso vine a buscar aquí a mi parienta y... Y como no la encontré... Bueno... Fui a refugiarme a la casa de esa mujer, esa pobre mujer con la que me arrastraron. Ella había conseguido un botero para que me llevara de los barcos chilenos y... Y bueno, nos arrestaron. Ahora que conoce todos los hechos, puede juzgar tranquilo. No, amiga, no. Nosotros no hacemos la guerra contra las mujeres. Le doy mi palabra de caballero... Que no le pasará nada. Yo me encargaré de protegerla. No tiene usted por qué preocuparse. Muchas gracias, general. Tendrá usted que permitirme... Visitarla mientras se arregla esta situación. ¿Pero a dónde? Yo no tengo a dónde ir. No se preocupe. De su estadía me encargo yo. No sé si puede aceptarle. Oh, por Dios. Permítame que le ayude. Acepto, general. Siempre que sea, por pocos días. Lo suficiente para que me demuestre usted que no odia a los peruanos. Trataré de mostrárselo. Y... Muchas gracias. Lo prometí. Acompañaré a tu batallón como soldado de Lino hasta la zona de guerra. Y me traspasaré de regimientos hasta encontrar a Leonora. Para ustedes es fácil decirlo. ¿Qué haré yo cuando se hayan marchado? Oh, Rafael Torreblanca. A la memoria, Rafael. ¿Tú aquí, mi viejo? Sí. Déjame presentarte. Mi novia, Clementina. Mi futuro cuñado, Alberto Augusto, señor. Él es comerciando y pinza. Músico mayor de... ¿Qué regimiento? Ahora instruyo al batallón de la Concagua. Pero el regimiento de toda la vida fue el séptimo de línea. Ahora les voy a tocar... Una marcha militar que compuse cuando se disolvió el séptimo de línea. Fue una marcha militar creada para hablar de un adiós. El adiós de las madres cuando entregan a sus hijos soldados. El adiós de las novias cuando entregan a sus prometidos. El adiós de los soldados que dejamos nuestro séptimo de línea. Bizarro regimiento, llegó la hora del adiós. Y al partir, juramos todos, conservaremos la tradición. El séptimo de línea, escuela y templo del honor. Que marcó la heroica senda de nuestra gloria y del honor. Y alzó un vibrante de clarines. Y a marcha la tropa valiente buscando la gloria. Legión de bravos paladines. Camino forjado de acero del temple mejor. ¿Qué regimiento sería el de Alberto? Solo pensaba en él mientras el general me ubicaba en el hotel más lujoso de Iquique. Pero rodeada de soldados peruanos. ¿Dónde está señorita? ¿Quién lo manda? Corvetas Unión y Pilcomayo. Artilladas van a Antofagasta. Avisar a barcos chilenos. Don Roberto Rodríguez retomaba contacto conmigo en Iquique. Volví a ser un agente secreto del Estado chileno. ¿Qué le pasa, querida amiga? Nada. Aparte de este encierro que me tiene mal. Pero ¿por qué no me lo dijo? Usted tampoco me dijo que iba a tener un guardia vigilándome día y noche. Pero por favor, son cosas de la guerra. Yo no sabía que había una guerra entre nosotros. No, por Dios, ¿cómo se le ocurre? No. Está bien. Retiraré la vigilancia. Pero si me miente, le juro que no le hablo más. Pero hay otra clase de vigilancia que tendrá que aceptar. ¿Cuál? La mía. Esa vigilancia será continua y permanente. Retírese. La vigilancia no es necesaria. Mi trabajo como espía ha comenzado una nueva etapa. Ahora sería la general la Buendía. ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás que no vienes por mí? Vamos, vamos, vamos. No te vayas a quedar abajo, hijo. Ya, ya, ya. No tanto eso que vamos a embarcar. Alberto, veo que vas al norte. Así es. Voy a buscar a Leonora. Muy bien, muy bien. ¡Soldado! Estoy buscando a un muchacho que ayer se sacó el hombro con la caballada. Y no quiero que se embarque hasta que no esté bien. Vamos a buscarlo. ¡Muchacho! 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 Clementina, dime cómo está Durmió y ahora el doctor lo revisa nuevamente Los soldados deben haber partido Sí, todos Rafael se fue preocupado por lo de Alberto Claro, permiso padre Doctor, por favor doctor, no me mientas No es tan grave, no es tan grave padre Algunos huesos rotos, algunos tendones maltrechos Pero se recuperará, solo necesita descanso y cuidado Gracias doctor Que le vaya muy bien, hasta luego Muchas gracias doctor Hasta luego doctor Clementina, Alberto se queda en la parroquia hasta que se mejore Es lo mínimo que puedo hacer por él Gracias padre Gracias Lo voy a pasar a ver Sí, claro Gracias Espero que nuestra caminata haya resultado entretenida Elena Estuvo estupenda general Espero con ansias la de mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tenía al general bajo control Debía encontrar la manera de llegar hasta los barcos chilenos que custodiaban el bloqueo de Iquique Y dar aviso del mensaje que Roberto Rodríguez me había enviado Tenía una sola persona que en acudir Una persona que me debía su libertad El Cira Carrasco Mire señorita, yo nunca pensé que las cosas iban a ser así Yo estaba aquí tranquila en mi casa y de repente estaba presa Yo sé que no teníamos ningún derecho a involucrarla Pero yo tampoco me imaginé que esto sería así, les juro Y no sé si voy a ser capaz de hacerlo sola Es muy importante que llevemos este mensaje a la escuadra chilena Por favor, ayúdeme Piensa un poco Si usted se quedó acá Y no se fue como el resto de nuestros compatriotas Fue por algo, ¿verdad? Por favor, ayúdeme Yo la voy a acompañar el tiempo que pueda Pero no le aseguro nada Es urgente que consigamos a otro gotero Yo podría hablar con el torto avendaño Él odia a los peruanos desde que lo dejaron sin ojo Perfecto Vaya Yo la voy a esperar aquí Deje la puerta bien cerrada Disparos a la playa, general Toma dos hombres, a la playa, pronto ¿Qué pasó? Balearon al negro roja Lo balearon Yo misma lo viste ahí afuera ¿Y ese era el votero que conseguiste para don Roberto? Y a los otros les tiene que haber pasado lo mismo Los tienen que haber matado ¿Y usted? ¿Se atreve a ir de todas formas? Habla puerto, no te quedes ahí pegado Sí, señorita Yo saco mi moto por cabancha Allí nos llegan las rondas peruanas Sí ¿Dónde iría usted si estuviera herido? ¿Dónde la china, señorita? ¿Qué es donde la china? Es un prostíbulo, señorita ¿Hay nadie? ¿Y llegas a trabajar? Ya, me roteto, güey Tenía que saber si Roberto estaba bien Aunque arriesgara mi vida en medio de la noche iquiqueña Buscamos a la china Tenemos que ver a... A don Roberto Rodríguez Don Roberto Leónora No, tranquilo ¿Pero qué disparate cometió usted Viniéndose acá? Necesitaba saber qué había pasado Y hasta el hijo Debo usted asegurarse al general algún día Recuerde que la única vía para comunicarse Con nuestra escuadra En el caso de cualquier cosa Es usted Ahora váyase Cuando me recupere Me comunicaré con usted Váyase Cuídese No se preocupe por mí ¿Qué significa esto? Eso me estoy preguntando yo Falsa Mentirosa Me has estado engañando Te has burlado de mí Pero esto se acabó, ¿me entiendes? ¡Se terminó! Se equivoca, general Si estoy en esta situación es justamente para no engañarlo a usted No sabe por el martillo por el que estoy pasando ¿Dónde fuiste? A la playa A tomar aire Mientes Te han seguido por todo tu recorrido ¿Qué hacías en las calles? ¿A quién fuiste a buscar? Ya verá cómo se equivoca Después de la caminata de hoy necesitaba un tiempo para pensar Tengo que tomar una decisión importante ¿Qué decisión? Me marcho Sí Me voy a marchar Porque Porque no No puedo amar al jefe de los enemigos de mi patria ¿Me amas? ¿Me estás diciendo Que me amas? Sí, general Bajaderos Que bloqueemos el callado Pero es que no entienden en castellano Estos policachos de Santiago Ir a meter mi escuadra A un puerto Erizado de cañones Están locos Señor presidente Le informo Que el capitán Pratt Va rumbo al sur Para traer un nuevo barco A nuestra escuadra Y concuerdo con el almirante Williams Rabolledo Ir al callado sería un suicidio Sobre todo ahora Que nuestro servicio secreto Nos ha informado Que se han instalado lanzatorpedos En la bahía del callado Creo que debemos invadir Iquique ¡Gracias! 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 Disculpe usted, señor general Las tropas chilenas Han bombardeado los puertos De Moyendo y Mejillones Destruyéndolo todo En el depósito de ferrocarril Solamente quedan 20 litros de agua Para mañana no habrá comida Creemos que estamos obligados A evacuar Iquique, general ¡No de ninguna manera! Estas palabras merecen calabozo ¿Y qué ordena usted, general? Que comience a fusionar La máquina sacadora de agua Y que el tren salga esta noche Exponiéndonos al bombardeo Los chilenos, general Todo es preferible Abandonar el puerto ¡Cumple las órdenes! Pudieron avisarme antes No quisimos importunarlo, general Necesitamos rapidez Y necesitamos decisión Muy de acuerdo Muy de acuerdo, ministro Varas Debemos elegir Entre bloquear Callao O invadir Iquique ¡Helena! 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 ¿Qué pasa? Vístase, tengo que sacarla de aquí No, ¿qué ocurre? El pueblo quiere linchar a los chilenos Su escuadra bombardeó mejillones y mollendo ¡Vamos, vístase! ¡No, hay que salvar primero a los niños! ¡No! Primero la voy a sacar a usted ¡Vístase! ¡Van! Si usted sale de aquí Nada va a pedir la masacre Los buques Estamos vendiendo aquí ¡Geral! Los buques tratan de destruir el tren ¿Qué es aquí? ¡No abra la puerta a nadie! El estatucuo firmado con Argentina Es extraordinariamente frágil Argentina sabe perfectamente Que no podríamos mantener dos frentes tan distantes Argentina puede declararnos la guerra Como aliada de Perú y Bolivia Señores Invadiremos Iquique El general me trasladó a una casa Por miedo a su propio ejército Pasaron semanas sin saber de don Roberto Y con el CIRA nos acuartelamos Buscando una manera para salir de Iquique ¿Quién es? Sube Roberto Roberto ¿Estás sola? Sí, el CIRA está allá ¿Cómo está? Bien Mirás a la bahía Qué riesgoso vivir hasta acá ¿La cuadra ya no está? Solo han dejado esos barcos La Esmeralda y la Covadonga ¿Y hacia dónde se fueron? Partieron hacia el norte Pero eso no es todo Se fueron sin saber la información que tenemos ahora La Escuadra Peruana partió hacia acá Con cuatro mil soldados ¿Sabe usted lo que puede suceder? Que se batan en el mar O que no se vean Y no se batan Y la Escuadra llega aquí Y hunda los dos barquichuelos Y los cuatro mil soldados Arrasen con todo el desierto Tenemos que ir a avisar a Antofagasta De eso me encargo yo Usted encárguese de avisarle A los comandantes de la Esmeralda y la Covadonga Me voy Espera, yo le abro Presidente Vea esto, por favor Almirante Abandonó el bloqueo de Viquique Sin comunicárselo a nadie Y ahora se lleva a la Escuadra ¿Nadie sabe dónde? Así es, señor presidente Y nos desbarata todos los planes del estudio Estamos de mala suerte, señorita ¿Qué pasa? Nadie quiere ir ¿No se atreven? No Lo que pasa es que los barcos Tienen orden de disparar A todo el que se le acerque Y como están asustados De que les llegue un torpeo En la noche se alejan de la bahía No hay cómo llegar ¡Vamos al norte! Son míos los peruanos El Cira Oficial Usted Dos, frente a la Covadonga Baterías de nueve pulgadas En la playa ¡Vamos! 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 ¿Cómo ayudar a la Esmeralda contra el Huáscar? El Cira tuvo una buena idea, pero el combate seguía siendo desigual. El Huáscar va a volar en pedazos. La Esmeralda está llena de torpedos. Hay que avisarles, hermano. Hay que avisarles. ¡Aguien, cierra la huáscar para que se venga! ¡Aguien, cierra la huáscar para que se venga! ¡Aguien, cierra la huáscar! 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 ¡General, general! Mejor que no nos vean juntos. ¡General, mírense al sur! Ese humo. La vieja corbeta comenzó a hundirse lentamente con su bandera a tope, gallarda y altiva, desafiando al destino y al fiero enemigo que no logró rendirla. Sus oficiales supieron cumplir con su deber, Capitán Prat. Descansa en paz. La patria no lo olvidará. No hay mal decreto que crea el regimiento de las principales familias de Chica. El regimiento Esmeralda, el séptimo de línea. De modo que usted ha hecho la guerra antes y a mí no me deja una sola palabra. Solo conté que estuve en la liga de la patria en Antofagasta. ¿Acaso luchar contra el soldado del amigo no es hacer la guerra? No hay tiempo que perder. Ustedes están sublindados. ¿Sabía usted que en este mismo momento dos mujeres chilenas arriesgan su guía con tal de que yo le entregue este mensaje? ¿Usted cree que no habrá lucha? ¿Lucha? ¿Contra quiénes? ¿Estamos ganando, Elena? Que esa tarde se oíste la cuadra chilena cruzando ese puerto rumbo acá. ¡A las armas, chilenos! ¡A las armas, chilenos! Usted es el invitado de honor a una fiesta que se va a realizar esta noche. Quiero presentarte a alguien muy especial, Margarita. Me tiene sumamente preocupado la suerte de nuestras agentes en Pizagua. Usted, Capitán Rodríguez, como enlace del servicio secreto en esta región. Es la forma más rápida de ir en su ayuda. ¡A la quebraba! La criada salió a la casa de un botero. Pero otro hombre salió de la casa del botero. Se internaron en el mar. No sé de lo que habla. La única persona que sabía dónde el prefecto podía poner a los hombres como carne de cañón, es ella. Es una espía. Yo no soy espía. Serán pasadas por las armas al salir el sol. Le va a muerte sin hacer miento que mató a las mujeres inocentes. ¡Elena! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? El 8 de la casa de una mujer la propia de la media. ¡El 9 de la casa de la gente! ¡El 10 de la casa de la gente! ¿Quién es usted? Gracias.